En este video vamos a comenzar a hablar sobre los efectos optoelectrónicos, es decir, aquellos que convierten la energía eléctrica en energía luminosa y viceversa. Todo tiene su base en la siguiente relación. La luz está compuesta por paquetes de energía llamados fotones. Cada fotón tiene una cantidad de energía bien definida, que no cambia ni aumenta, siempre está el mismo valor. Y que está en relación con su longitud de onda, es decir, con el color de la luz. Vamos entonces a analizar este efecto tomando como base estas gráficas. Estas gráficas son de energía en el eje Y y de impulso en el eje X. Estas curvas corresponden a los valores de energía que tendrían tanto los electrones como los huecos en las bandas de los cristales. Aquí tenemos tres juegos de gráficas que corresponden a tres materiales diferentes, al germanio, al silicio y al arsenurio de gali. Entonces tenemos acá estas curvas, acá abajo, abajo del nivel 0, que corresponden a la banda de valencia. Y estas otras curvas corresponden a la banda de conducción. Es decir, la banda de conducción es donde se mueven los electrones libremente. Entonces, nosotros vamos a tener de que el efecto electro-óptico consiste en que un electrón va a dar origen a un fotón. En la medida en que este electrón libere energía. Bueno, tenemos el hecho de que, como decíamos, esta es una gráfica de energía. Significa que esta curva nos identifica que aquí tenemos electrones. Electrones que poseen una cierta energía, ¿verdad? Que poseen una cierta energía. Aquí sería aproximadamente 1.7 electronvoltios. Este electrón posee esta energía. Ahora bien, en este otro nivel, estamos a una cantidad de energía de 0 electronvoltios. Es decir que tenemos nuestra referencia de 0 electronvoltios. Este electrón tiene 1.6 electronvoltios más que un electrón que esté en este lugar. Entonces, si este electrón, por alguna razón, salta de este lugar a este, o sea, cambia de lugar, cambia de sitio, Entonces, significa que de tener 1.6 electronvoltios, pasaría a tener 0 electronvoltios. Entonces, perdería 1.6 electronvoltios. Esa pérdida de energía, esa energía perdida, la pierde en forma de fotón. Ahí se crea, se genera un fotón. Es decir, el electrón pierde energía, pero se lo cede al ambiente en forma de luz. Formando un fotón de luz. Entonces, así es como funcionan los generadores de luz, es decir, los semiconductores con que producimos luz. Por ejemplo, los LED. Es decir, se propicia, se generan las condiciones que hagan de que los electrones pierdan energía, y eso hace que se produzcan fotones de luz. Bien. Ahora, otro concepto que tenemos acá es que no todos los materiales son capaces de esto. Hay una condición para que esto se pueda dar, y es de que el punto inicial donde el electrón estaba, y el punto final a donde el electrón va a estar, deben tener el mismo valor de impulso. Es decir, el mismo valor de impulso. O sea, no tienen que cambiar de impulso, de cantidad de movimiento. Sino que lo único que tiene que ver es una diferencia de energía. En la gráfica esto lo vemos de la siguiente manera. Acá vemos unas curvas, ¿verdad?, que tienen una trayectoria. Pues, aquí tenemos picos, ¿verdad? Aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos otro mínimo, aquí tenemos otro mínimo. El menor de esos mínimos, ¿verdad?, el menor de esos mínimos debe coincidir con el pico más alto de las curvas de la banda de Valencia. Si esto pasa, entonces identificamos a este material como un semiconductor directo. La diferencia del silicio, ¿verdad?, la diferencia del silicio, ¿verdad?, que aquí tenemos la parte más baja de la curva de la banda de conducción, no está directamente arriba de la parte más alta de la banda de Valencia. Entonces, este es un semiconductor indirecto. Significa que si un electrón quiere pasar de aquí para acá, debe perder energía y también cambiar su valor de impulso. Entonces, el hecho de tener que cambiar su impulso ahí le impide que este proceso se transforme en un fotón, sino que la diferencia de la pérdida de estado de este electrón se convierte en otro tipo de partícula, en un fonón. Es decir, en una vibración del cristal, en una onda parecida a la del calor. Entonces, otro detalle acá es que, como veíamos, la energía está directamente relacionada con la longitud de onda. Significa que esta diferencia, precisamente esta diferencia de energía va a ser la energía del fotón. Es decir, que va a estar en relación con la longitud de onda. En un material con una diferencia distinta a esta, vamos a producir fotones de otro color. Bueno, por el momento nos quedamos acá. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.